muy buenas amigos y omegas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal seguimos aquí un día más con el fishing planet y hoy vamos a hacer uno de los monstruos más difíciles que hay más difíciles porque la primera misión es un poco coñazo que es buscar unos huevos de grulla y 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 nada, y a darle Se supone que se puede pescar de día De hecho, creo que es ese De hecho, creo que sí, es ese Me cago en la maja, ven, venga La que nos ha dado Nueva misión Unido Congo, poder de la sangre Han luchado valientemente contra el poderoso monstruo Contra el monstruo Pero parece que el espíritu en venga es muy poderoso Solo un ritual especial con la sangre de otros peces Puede debilitar su espíritu y aplacar su furia Durante un tiempo Llévale el pez que ha capturado al chamán local Y realizará un ritual sobre el señuelo de pato Para debilitar al espíritu Vale Muy buenas amigos, ¿qué tal? Seguimos aquí en la misma marca que ya sabíais Y estoy con el tema del pececito Ya hemos hecho la misión esta Y estamos aquí con lo del poderoso en venga Así que a ver si suerte Y ahora sí, porque Bueno Se está yendo para donde no quiero Lo estás viendo, ¿no Juan? ¿Puedes hablar de Juan? Se está yendo para la cascada, tío Intenta tirarle para la izquierda Sí, mira, estoy, estoy Pero dice que no Que el poderoso es poderoso por algo Tío, no te vayas para la cascada No me lo hagas otra vez Tiene para atrás, para atrás, para atrás Sí, sí, ya he cambiado Ya he cambiado de sitio yo Bueno, pues Este es el problema que tiene este pez Que se nos mete aquí en la cascada Y entonces nos tira demasiado del sedal Y parte Ahora para el otro lado Venga, vamos para el otro lado Espérate que me pica Ahí Ahí Vale, venga Se va otra vez para allá Menos mal Menos mal Bueno, hemos tenido que hacer La misión del chamán Y todo el rollo De pescar a los peces tigre Pero bueno Yo creo que esta vez sí Ay, ven, 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 ven No te vayas Si te tengo a tres metros Venga, bien, señores Bien Bien Aquí está el tío El poderoso en venga Vamos allá 61.800 de experiencia 83 kilos Y 22.400 Que me lo puedo llevar Bueno, pues aquí está Aquí está el pececito Poderoso en venga Yo todo feliz El pez te digo una cosa El pez tiene unos ojos De haberse metido un poquito De ayahuasca De haberse metido ayahuasca Que no te digo nada A ver, pez Bueno